Muchísimas gracias Ezequiel Adri nuevamente en contacto y ahora en este caso de la avenida 9 de Julio aquí en la ciudad de Resistencia más precisamente en frente del registro civil porque hoy a pesar de que es domingo están trabajando y ya han entregado alrededor de 30 DNI porque justamente el día lo amerita, es un día muy especial, la gente se está acercando a votar y obviamente Bueno, van a continuar de hecho además hasta las 18 horas, estamos justamente con el subdirector del registro civil, el señor Canela me decía el apellido, me olvidé el nombre, ¿cómo le va? Sí, Marcos, buen día, ¿cómo está? Todo bien, bueno, entregando DNI a pesar de que hoy es domingo, ¿no? Sí, sí, más vale, todos los registros civil de la provincia tienen la modalidad de trabajo de corrido hasta la sede de la tarde para hacer entrega de los DNI que tengan o bien la información que haga falta para los ciudadanos ¿Cuántos ya entregaron? Y acá en dirección se entregó alrededor de 30 DNI, las demás oficinas también han realizado la misma metodología y bueno, dependiendo de la cantidad de DNI que tenga cada delegación, va suplantando esto ¿Esto simplemente vienen, se acercan, hay que hacer algún trámite previo? Sí, sí, se vienen, vienen, se acercan, consultan si su DNI se encuentra acá y en todo caso que estuviera se lo entrega ¿Se avisa que hay DNI que están disponibles? Sí, se suele avisar, se suele avisar, más en las localidades donde por ahí la llegada de los correos es insuficiente Sí, se suele avisar ¿Y hasta ahora cómo ve el interés de la gente? Y medianamente se puede decir que poca la llegada de las personas también porque el correo hace su trabajo de entrega domiciliaria y también la modalidad de entrega de domicilio hace que ya no todos los DNI lleguen a dirección Bueno, ¿y hasta las 18 van a estar? Hasta las 18 ahora sí Simplemente se acercan y vienen Exactamente La importancia de que tengan DNI para ir a votar No, más vale, sí, se van a encontrar con distintos por ahí problemas por el hecho de que en la lista figura un ejemplar que no sea el que sea vigente entonces sí o sí necesitan venir para regularizar esa situación ¿Les tocó que venga gente y que diga me fui a votar y mirá mi DNI y me olvidé no sabía que tenía que venir a buscarlo o alguna inconveniencia con gente que se fue a votar y tuvo que venir al registro civil de Juan? Sí, 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 curieron, curieron varios pero mayormente es gente que ha realizado el trámite DNI y no ha llegado un tiempo y forma por diferentes cuestiones de logística Bueno, teniendo en cuenta que mañana hay feriado y martes ¿van a trabajar o ya no? No, 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 mañana tenemos feriado, mañana y martes así que empezaríamos la jornada normalmente a partir del miércoles Hoy solamente para retirar DNI Solamente para retirar DNI y bueno, después los registros que se encuentren de guardia para defunciones y nacimientos también hace su tarea Muchas gracias Hasta luego, hasta luego Allí chicos, escuchábamos las palabras de Santiago Simbaro quien es justamente el subdirector aquí del registro civil Como lo decía él, desde las 8 hasta las 18 están trabajando en el lugar para todas las personas que todavía no tienen su DNI y ellos están al tanto de que podría estar ya llegando se pueden acercar para retirarlo y de esa manera poder ir a votar Sí, sabemos que durante toda la semana y sobre todo el sábado y el domingo hicieron un trabajo a contrarreloj desde el registro civil ayer también, durante toda la mañana del sábado y ahora de corrido hasta las 6 de la tarde para que no haya excusas y todos aquellos que lo hayan gestionado tengan su DNI en mano para poder ir a votar Exactamente, jornada de trabajo para todos nosotros y en este caso también para el registro civil jornadas extendidas que han estado realizando para que la excusa no sea el DNI por lo menos de esa área y así puedan acercarse a votar Bien Juan, te dejamos ahí que sigas trabajando nosotros te sumamos en cualquier momento abrimos nuevamente la ventana con Juan Alba así que bueno, te dejamos libre para poder seguir trabajando y bueno, en cualquier momento ya nos sumamos nuevamente a tu comunicación por favor chicos, vamos a estar en contacto en cualquier momento hasta luego